Y pasamos brevemente a una pausa comercial, pero de inmediato volvemos con más informaciones. Quédese con nosotros. Es cierto que hay más pega, pero la comida está más cara y no siempre alcanza. Hay que forzarse igual. Me gustaría tener la espesa llena para mis mujeres. Poroto, lentejas, galvanzos, puras cositas ricas para el invierno. Me ha costado mucho tener lo poco que tengo. Por eso esta platita me viene como anillo al dedo. Somos los que soñamos con que nuestros hijos lleguen más lejos que nosotros. Los que aperramos hasta tarde para sacar adelante a la familia. Los que cuando nos faltan manos nos sobra cariño. Y los que nos emocionamos con el himno más lindo del mundo. Somos los Contreras Ortega, una de las 46.000 familias que ya concretamos nuestro sueño. Segundo llamado subsidio a tu medida para la casa propia. Un premio al esfuerzo de la clase media chilena. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Muebles Carolina. Aníbal Pinto 680. Entre Freire y Maipú. Gran variedad de muebles nacionales en madera chilena. Living, sitiales, muebles de estilo, comedores, muebles de cocina. Se fabrican a pedido y medidas especiales en diferentes tapices. Despacho a domicilio. Atendido por su propia dueña. Muebles Carolina. Una nueva alternativa para comprar en Concepción. Aníbal Pinto 680. Entre Freire y Maipú. Soy Julia Cubillos. Yo me levanto temprano. En la casa quedan todos durmiendo. Vivo con mi hija, mi yerno y mis cinco nietos. Es complicada la vida. Cuesta para llegar a fin de mes, la plata no alcanza. Llevo 17 años trabajando en la calle. No es malo. La gente me trata súper bien. Lo que más me motiva son mis nietos. ¿Por qué? Me gusta trabajar. Darles lo que ellas necesitan. Este bono es bacán. Viene de perilla para el invierno. Una ayudita siempre es buena. Regresamos con más del noticiero, pero esta vez con informaciones en el ámbito deportivo. Con el periodista Yves Gurnier. Gracias María Luciliadora. Y comenzamos con las noticias del deporte. Huachipato y Universidad de Concepción igualaron en sus partidos en el comienzo del torneo de clausura de primera A. Los siderúrgicos rescataron una igualdad ante Wonders con polémica incluida. Mientras que la U de Conce empató con dos hombres menos ante Unión La Calera en Collao.